... Sí, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos de nuevo a una charla que organizamos desde Cultura en Podemos Cantar. Ya en noviembre presentamos un ciclo de actividades que iba a tener la longitud de seis meses y con unos objetivos bastante ambiciosos. Pero entendíamos que en Cultura, que está un poco arrinconada dentro del mundo de la política, o se plantean objetivos ambiciosos o no se consiguen nada. Y hoy es el último día de las actividades. En este caso, como dice el cartel, el patrimonio rural a debate. Se lo debíamos. En otra ocasión, en la cual también participó Elena Gallego, se tituló el patrimonio cultural a debate. Pero teniendo en cuenta la inmensa extensión de la España rural, creo que en este caso el adjetivo calificativo rural debería genial. Queremos dar las gracias desde aquí a los tres participantes. En primer lugar, he tenido que tomar datos, ¿por qué? Porque lo que nosotros difundimos en el blog suelen ser extensiones que nos pasan los propios autores. Pero también nos gusta que sean ellos los que nos digan, bueno, ¿y ahora qué ponemos? Bueno, en este caso, Alicia Toril. Le encanta que le digan profesora, investigadora y activista. Profesora porque lleva más de diez años de docencia y para ella entiende que la investigación es la base de todo. Confía en que formando a la gente serán mejores opinadores. Sus ámbitos de estudio son las mujeres, el patrimonio y la memoria. Y dice que no hay un ámbito que no esté unido al otro. También es secretaria de ANTA, que es la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología, que busca y lucha por un convenio justo. Y vicepresidenta de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, que abarca todo tipo de patrimonio incluido el natural. Dos frases que le he tomado por encima porque le encantan son pequeños pero fuertes y modestos pero molestos. En segundo lugar, Elena Gallego. Elena Gallego ya participó con nosotros en el Patrimonio Cultural a Debate, junto a David González y a Morromi. Y en esta ocasión, volvemos a decir de ella que, aparte de ser trabajadora del Congreso, es sobre todo arqueóloga. Es su pasión. Es activista. Entonces, su sueño sería renovar la ley de patrimonio. Casi nada. Y crear unos profesionales del patrimonio, pero que estuviese todo bien regulado. Incluso una bolsa de trabajo, pero que se convirtiese en un funcionariado fijo, estable y con un objetivo muy claro. Sin dar, imagino, salida a la especulación. Porque en la actualidad ya nos comentaba compañeros de Acre, de conservadores y restauradores, que todos los trabajos van a la baja. Pero ya no se contrata por calidad, sino por cantidad. Y por último, cuando cerramos esta mesa, sabíamos que teníamos que contar con una persona participante de Cantabria, porque no podemos dejar el patrimonio rural sin este participante. Y no habíamos contado con lo que la temporada de los arqueólogos empieza en verano. Entonces, nos vimos un poquito mancos en este sentido. En cuanto se lo dijimos a Aurelio, enseguida se puso manos a la obra y trabajando tantas cosas como trabaja en el patrimonio, te agradecemos muchísimo que estés aquí. Él es delegado regional de Hispania Nostra, miembro fundador de Alceda, y ha venido con él Isabel Ordieres, que también es responsable de la revista Hispania Nostra. Ambos son estudiosos del patrimonio y por eso están aquí. Pues nada, vosotros tenéis la charla por delante. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas a todas. Quiero empezar dando personalísimamente las gracias a ESA, que es no solamente dirigente, seguro que muchos de los que estéis aquí ya lo sabéis, sino que además es profundamente acogedora y eso se agradece mucho cuando uno viene de fuera. También, por supuesto, a Podemos Cartaglia y, sobre todo, a su sección, digamos, de cultura, aunque esté mezclada con otras muchas cosas, porque la cultura tiene que estar siempre presente y nos parece fundamental e incluso nos da un poco de envidia. Y digo que nos da un poco de envidia porque yo también soy vocal de Podemos en el Consejo Regional de Patrimonio, en la Comunidad de Madrid. Y en el Consejo Regional de Patrimonio, más a muchas cosas por ahí. Bueno, pues voy a plantear la charla como esto, como una lluvia de ideas en la que no voy a resolver nada, sino que simplemente voy a traer temas diversos, creo que muy abiertos. Algunos veréis que son nacionales y otros internacionales. Voy a hablar de algunas cuestiones personales también, un poco porque a veces la experiencia propia es la que te permite ver un poco conexiones con la realidad, porque la teoría está muy bien, pero a veces hay que poner los pies en tierra. Y bueno, como la verdad es que estoy fantásticamente acompañada, pues creo que esto da la ocasión y eso siempre es lo interesante, a que la lluvia de ideas sea de vuelta y se produzca aquí, no sé si una tormenta, mejor dentro que fuera, pero vamos a ver qué pasa. El patrimonio es muy diverso, a mí incluso la palabra, entendiendo perfectamente la palabra patrimonio rural, la palabra rural me ha dado un poco de miedo, porque es un elemento lo rural incluso en cambio, ¿vale? Y entonces nuestro concepto de lo rural en España en 2018 no es lo mismo que nuestro concepto de rural hace 20 años o 40 años seguramente cambiará. Y además tampoco es lo mismo el patrimonio rural, digamos, en España que si hablamos de otros sitios, ¿no? Como veis aquí he puesto unas imágenes un poco popurrí, como veis hay bastantes, ¿no? Segunda línea hacia abajo hay bastante Cantabria, pero hay cosas como este McDonald's que tenéis arriba, es el primer sitio que fue el equivalente a bien de interés cultural, el primer sitio declarado como patrimonio nacional en los Estados Unidos. Es un quesito que es que a mí me gusta mucho hacer unas preguntas, ¿no? Y entonces a veces hay que tener un poco un marco muy general. Y bueno, como veis tampoco he podido sustraerme a traer una imagen de Egipto donde he tenido la suerte de trabajar y donde, bueno, a veces se nos olvida el mal llamado, a mí que me gusta mucho la palabra, tercer mundo, parece ser desarrollo, donde el patrimonio rural es inmenso y donde la presión turística, que es uno de los problemas que en algunos casos puede llegar a tener el patrimonio rural, también es manifiesta, ¿no? Bueno, está claro que el patrimonio es una dimensión territorial y ahí es donde entraría lo rural. Y tiene una relación fundamental con la comunidad, con la gente. Y eso creo que es algo que en el caso de hablar de lo rural marca la diferencia. Yo vengo de Madrid y, bueno, pensando un poco en el tema, dice, bueno, lo contrario del patrimonio rural, utilizamos un poco diccionario de antónimos y sinónimos, será el patrimonio rural. Y podemos pensar que el patrimonio rural no goza de buena salud, pero el patrimonio rural, francamente, está en un estado comatoso. Sería, yo creo, la palabra adecuada. Y creo que uno de los problemas por los que el patrimonio urbano, por hacer esa oposición, está en coma, es precisamente porque falta una comunidad. Y la comunidad creo que es un enganche, no, faltan otros enganches, algunos de esos los vamos a ver, pero el enganche comunitario es relativamente más fácil de tejer en lo rural. Esta es una de las, como todos los patrimonios, tiene sus fortalezas y sería casi como una especie de afuero. Y ahí estarían las dimensiones también, donde, bueno, tangible y intangible, son categorías que todos trabajamos, local, nacional e internacional, el territorio, veréis que hay en la dirección que son un poco de distintos lugares, pero en las competencias me interesa mucho un poco, no solamente las intelectuales, que muchas veces son las que más se trabajan, sino las emocionales, porque el patrimonio, no nos olvidemos, es lo que nosotros decidimos, que es patrimonio. Por desgracia, en muchos casos tenemos que pasar por los políticos, pero en algún momento eso no será así, en algunos sitios ya no es así. Y, por supuesto, es muy importante las actividades orientadas a la acción. O sea, yo, claro, esa me acaba de presentar, yo he elegido esa palabra activista, porque creo verdaderamente que el activismo en el patrimonio es fundamental. A mí me gusta un poco esta idea de que el patrimonio cultural es la ciencia de las preguntas universales y de las respuestas locales. Y las respuestas locales, yo creo, que son mucho más posibles en el mundo rural. No estoy diciendo que sean fáciles, digo que son más posibles, porque en general implican a menos personas. A mí me gusta mucho, lógicamente, relacionar patrimonio con ciudadanía, obvio, con identidad, pero me gusta también identificar no solamente los derechos, sino las responsabilidades. Porque no sé si me gusta más la palabra responsabilidades que la palabra deberes, que parece que nos asusta mucho, pero me parece que todos, todos y todas, los que estamos en cualquier territorio, tenemos una responsabilidad con nuestra memoria, con nuestro pasado, con nuestra identidad. Y es importante tenerla identificada, que muchas veces ese es el verdadero problema. Bueno, yo desde, como he puesto un poco en el texto que he escrito abajo, me parece muy importante trabajar con la contrainformación, con demasiada frecuencia recurrimos a modelos verticales, que vienen de arriba a abajo, que nos están diciendo qué lectura debemos hacer de cualquier realidad, y por supuesto también de la patrimonial. Y yo pienso que el trabajo que tenemos que hacer todas en ese activismo es darle la vuelta muchas veces a esa información, contrastarla, y, bueno, por ejemplo, trayéndomelo al caso de la memoria, yo muchas veces cuando la gente dice, bueno, es que no ha habido memoria histórica, yo siempre digo, bueno, memoria histórica ha habido, lo que no ha habido es una contramemoria, ha habido la memoria de unos, pero no la de otros. En esa misma línea ya está contrainformación, ¿no? En ese sentido, lo social, ¿no? Yo pienso que el patrimonio tiene un gran componente social, más allá de divulgar, debe dotarnos de vínculos solidarios, porque identidad tiene que ver con eso, ¿no? Y que nos ayudan a superar el individualismo, la desregularización, la privatización de lo público, la inmediatez, claro, yo estoy haciendo una lectura poscolonial, antimeoliberal, pero bueno, es que yo pienso que precisamente esas son herramientas de las que nos podemos nutrir con el patrimonio, ¿no? Y el patrimonio debería estar consagrado desde una manera neutral. Es un poco en esa idea que decía antes, que en algún momento, en mi deseo, ella sea una ley, yo también, una ley nueva, pero en mi deseo estaría que, bueno, es una de las cosas con las que trabajamos bastante, es para que España sancione la Convención de Faro, donde la ciudadanía tiene un papel preponderante en su interpretación del patrimonio, y un poco en esa neutralidad, que no sean los políticos los que nos dicten qué es patrimonio y qué no, porque está sujeto a determinados intereses, ¿no? Independientemente de que las cualidades del patrimonio, pues son variables y, bueno, que se enriquecen también con el tiempo y con las propias personas. Bueno, el ciclo del patrimonio es muy interesante y da igual, en ese sentido, estar en un ámbito que en otro. O sea, si mantenemos esa posición entre lo rural y lo urbano, por decirlo así, pues el ciclo, conocer, valorar, proteger, disfrutar, da igual en la parte en la que empecemos, es absolutamente fundamental. Como no puedo evitar un poco la parte docente, pues estaba pensando, digo, bueno, si a alguien le preguntas un poco qué es patrimonio rural, ¿qué va a hacer? Lógicamente, Google, todo el mundo rápidamente, para cualquier cosa, lo pone en Google. Bueno, hemos pasado unos días que no sabíamos qué iba a ver finalmente del Google con lo que ha pasado en Europa, pero bueno, de momento que estás en siempre nos dejan ver información. Y entonces esto es un poco, me hace gracia porque hay como 31 millones de resultados y el primer resultado me llama la atención porque precisamente pregunta qué es, es decir, que debe ser que es algo que no está claro. Y entonces eso también es interesante, manejar conceptos que resulten claros para todos, porque muchas veces las definiciones son lo que nos vayan. Y bueno, hablando también un poco con ese feedback, pensando un poco en todos los públicos, pues alguien me dijo, ah, Patrimonio Solano, ¿vos has visto un programa en la tele que se llama El Paisano? Y yo, la verdad, es que veo muy poco en la tele, pero justo lo ponían ayer. Y entonces dije, voy a ver un rato, ¿no? A ver, no sé si alguno lo habéis visto. Nadie. ¿De qué es un actor que sale en la quesa vecina? Este es este actor, que es un actor que sale en la quesa vecina. Entonces, el programa proexiste en, es una cosa que se ha vendido para televisión española, lo digo porque el sitio desde el que elegimos contar las cosas nunca es casual. Y entonces está en la televisión 1, la televisión pública, no lo olvidemos. Y lo que hace es recorrer 10 pueblos de España con menos de mil habitantes. Y entonces una de las cosas que hace es identificar algunos elementos identitarios del pueblo que visita, en algunos casos, los vecinos. Yo solamente he visto el de ayer y luego ustedes mirando un poco en internet que otros programas han salido, ¿no? Y entonces, bueno, me resultaba muy curioso porque el programa de ayer era en un pueblo muy pequeño en Gran Canaria. Y entonces hablaban de uno de los lugares, digamos, que es bien interscultural, es un cerro donde había un Cristo, ¿no? Una imagen religiosa así monumental. Y entonces él preguntaba a los vecinos si lo conocían. Y entonces decía, bueno, lo vemos desde abajo. ¿Qué pueblo? Se llama Tarajona. No estoy segura si ese es el nombre del pueblo. Pero algo así era parecido. No lo conocía. Y entonces invitaba a... ¿Para gesto? ¿Eh? ¿Para gesto? No. No, no. O sea, se parece mucho a... Si no es Tarajona, es el primo hermano, el nombre. Luego lo buscamos. Y entonces decía, bueno, ¿conocéis el sitio? Eran dos señores mayores, ¿no? Y decían, bueno, ya lo vemos desde abajo. ¿Pero no lo habéis subido? Bueno, igual cuando éramos niños. ¿Y no querrías subir otra vez? Bueno. Y entonces, bueno, subieron y les gustó. Y, bueno, se dieron cuenta un poco del valor que tenía, de la... de algo que va muy vinculado al patrimonio rural, que tiene que ver con el paisaje. Que es una cosa que a mí me parece fundamental, ¿no? Esa visión que además permitía comprender su propia identidad. Pero luego, bueno, el programa avanza. Bueno, en fin, tiene su fegas el problema. No es un programa verdaderamente variable. Pero al final del programa le volví a preguntar y le decía, ¿qué? ¿Habéis vuelto a subir? Y entonces las dos personas que eran bastante bien le decían, hombre, hasta dentro de 15 años no toca otra vez. Y entonces, yo me quiero quedar un poco con esa idea. A veces el patrimonio que tenemos más cerca, esto es un común, es un poco el que menos conocemos, el que menos visitamos, ¿no? Y, bueno, me parece que es una idea también con la que etiquetase en esta idea de enlazo, ¿no? Os traigo esta foto. Si no sabéis lo que es, intento engañaros, claro. Espero que me digáis que estamos en un ámbito rural. Más o menos rural, ¿no? Se ve así, muchos algolitos y tal. Pero no, esta es una foto tomada en la Universidad Universitaria, Confutense, Madrid, ¿vale? Esto está a 10 minutos escasos del metro. Quiero decir, un poco por trabajar también con esas ideas en las que hay que romper determinados contextos, ¿no? Bueno, esto son unas excavaciones que dirige Alfredo González Rival, el INCIPI, y es una excavación de unas trincheras, ¿vale? Es un proyecto que lleva tres años y lo traigo un poco como ejemplo para ver una de las cosas que creo que es una de las cándicas que tiene el patrimonio rural, que es no la distancia de las personas, sino la distancia de los medios, ¿vale? Esto es una imagen del año pasado, mientras que hace dos años, en las que desde Podemos, en la Comunidad de Madrid, organizamos una visita a esa excavación. Bueno, veis ahí que mucha gente, o sea, no sé si se distingue bien, pero hay como muchas cámaras, mucho micrófono, ¿no? Se ve muchas personas. No solamente fueron varios diputados de la Asamblea, sino que fueron, no sé si me dejo alguno, todos estos medios de comunicación. Y en todos estos salió la noticia. ¿Es esta noticia más importante que otra noticia? No. Pero está más cerca de estos medios que son los que generan la información que es la que muchas veces nos llega. Entonces, yo creo que uno de los problemas, por identificar problemas que tiene muchas veces el patrimonio rural, no es la falta de conexión con la comunidad, sino es la falta de conexión con determinados vínculos, que en algunos casos puede ser la universidad, en otros casos pueden ser los políticos, pero en otros casos son los medios de comunicación. Y eso es muy importante. Por eso había empezado con el ejemplo de este programa del paisano, que nos lo han vendido así como una cosa excepcional, como si acaso la cantidad de rurales en España no fuese mucha. Esta imagen es también de la Comunidad de Madrid. Este sí es un entorno absolutamente rural. En la Comunidad de Madrid hay 184 municipios y hay muchos muy rurales y muchos muy pequeños. Esto es algo cronológicamente muy cercano a lo anterior. Es un destacamento penal. Es el destacamento penal de Gustav Viejo. También, desde Podemos, en la Comunidad de Madrid, intentamos hacer algo exactamente igual a lo anterior. Y el resultado fue este. No fue ni un periodista. Cuando digo ni uno, es ninguno. Estaba demasiado lejos. Estaba demasiado lejos. Son 70 kilómetros del centro de Madrid. Y entonces, el resultado fue que nosotros mismos, las dos diputadas en este caso, una de Educación y otra de Cultura, y yo, que estábamos en la visita junto con el alcalde y uno de los responsables de una asociación, nos hicimos nuestra nota de prensa que pasamos a medios, y estos son los medios, que supongo. Recordad estos, ¿vale? Todo el mundo... O sea, creo que no hay nadie que no conozca en los medios. Y fijaros en esto, ¿no? En Guadarramista y Sendan. Quiero decir, aquí hay un problema. Y esto es una de las muchas cosas que hay que detectar. Yo no sé si a lo mejor en algún momento no había que plantearse con medios de comunicación, un gran congreso de patrimonio y medios de comunicación. Ya hubo hace muchos años una cosa así en la facultad de periodismo, pero creo que a los periodistas hay que recordarles que esto es una parte de nuestro cada día y que no solamente tienen que ir a cubrir excavaciones arqueológicas en verano, que parece que a veces es solamente cuando se acuerdan del patrimonio, ¿no? Esta es una foto en ese mismo pueblo, en Bustalviejo, donde el pueblo se ha volcado con este lugar, está trabajando para su recuperación. No voy a ponerlo, pero si a alguien le interesa, es interesantísimo este vídeo que pongo aquí debajo, que se llama así, Los sonidos y los silencios de Bustalviejo, donde hay como todo el pueblo se reúne en el núcleo urbano y van caminando juntos con una serie de música y hacen todo el recorrido patrimonial del espacio. Es muy bonito y se ve a mucha gente implicada. Quiero decir, que es un poco, esta es la parte positiva, es mucho más fácil, en mi opinión y en mi experiencia, conectar a la gente con su patrimonio en el ámbito rural que en el ámbito urbano, o sea, en Madrid, es que da igual lo que hagas, porque es que con suerte consigues que venga el vecino del frente. Y, y, ¿vale? Cambio un poco de ámbito geográfico, ¿no? No me voy a quedar solo en Madrid. Esto es una foto de un yacimiento que está en Salamanca, el yacimiento se llama el tejado, el yacimiento se llama el Berrueco y está en el tejado de Beja. Esto es la foto que todos los días tomábamos, ya el primer día te apasiona, ¿no? Cuando lo ves todos los días, ya parece menos bonito, aunque lo es. Recuperando la foto decían, pues también es que es un sitio muy chulo para excavar. Esto es lo que veíamos todos los días cuando estábamos en el yacimiento. Con el yacimiento, creo que la foto, este mar de nubes, da una idea bastante clara. Está a determinada altura. Estas un poco son las listas que tenemos desde el lugar, ¿no? Este sería el propio, este es el cerro, ¿no? El cerro del Berrueco, el yacimiento excavado desde 19. Este es un poco el pueblo del tejado de Béjar, que en invierno tiene apenas 60 habitantes, en verano sube, ¿vale? Nosotros para excavar en ese yacimiento, cuando estuvimos excavando, hicieron varias campañas, pero una de las campañas fue de algo más de un mes, pues tuvimos que tomar la decisión de acampar arriba, porque todos los días no podíamos subir y bajar, o sea, era un coste de energía demasiado grande, y entonces tuvimos que hacer un campamento base, y claro, incluso para subir los materiales, tuvimos que pedirle a la gente del pueblo que nos dejase unos burros, que tuvimos que aparejar. Entonces, bueno, esto causaba mucha sensación, porque éramos un poco como los... Estos de Madrid... De verdad, o sea, nos miraban, pero vosotros vais a saber montar las cosas... No, no, no nos querían ayudar, entonces nos miraban, y entonces fue un trabajo bastante largo, no voy a cubrirlo entero, pero este es un poco el inicio, ¿no? Ese inicio del alcalde, en ese sentido, cuando llegas con un proyecto en el que pretendes dinamizar algo, yo mi experiencia es que yo siempre me he encontrado las puertas abiertas. En este caso, el alcalde pedanio, digamos, nos facilitó, porque en ese caso, claro, no había nadie, había una especie de casa que era de pico, entonces nos dejó un alcalde baratísimo, y nos pagamos como cuarenta euros al mes, y entonces allí teníamos todo, pero claro, cuando llegamos allí no había de nada, estaba la hierba, que no podíamos ni entrar, teníamos que montar una zona de laboratorio, y entonces el pueblo estaba expectante, como diciendo, a ver, ¿estos qué saben hacer? Y claro, pues uno se va a una casa de estas y no se lleva ni una hoja, ni una guadaña, ni nada, y es como, necesitamos llegar a la hierba. Entonces me acuerdo que nos dio una guadaña, y es como... Y se vinieron varias personas a ver cómo trabajábamos. Y entonces cuando ya llegábamos como dos horas, que no habíamos acabado, y un chico dijo, yo tengo una máquina, si crees que lo hago. Es un poco esa fase en la que hay una desconfianza. Lo urbano desconfía muchas veces de lo rural, porque no lo conoce, y lo rural muchas veces desconfía del urbano, porque es como, bueno, en realidad tú no sabes, cuál es mi realidad, cuál es mi identidad, y vienes aquí a invadirme. Entonces yo creo que hay que buscar muy bien los tiempos en los que se establece esta relación. Esta relación, os aseguro que fue maravillosa. Esto es el pueblo absolutamente volcado cuando contábamos todo lo que estábamos haciendo. Un proyecto que duró bastante tiempo, de hecho, algunas de las personas que salen en esta foto, ahora ya se han quedado de vivir allí, no digo más. La foto que tenéis ahí arriba es una arracada de oro orientalizante, más o menos del siglo VI antes de Cristo. A mí nunca se me olvida de ese momento, porque es un lugar, como es un lugar conocido desde tanto tiempo, casi todo el mundo tiene colecciones. Entonces, hubo que hacer un trabajo de concienciación muy grande para que la gente nos donase las colecciones, para que estudiásemos las colecciones. Trajimos a los políticos, porque es lo que les importa, a la gente de la Junta, que les aseguraba que no iba a pasar nada, y el resultado es que yo nunca lo olvidaré. Cuando acaba la charla, de repente se acerca una niña a mí y me dice, por favor, mira la mano. Y me coge la mano, me la abre, me pone esto, me la cierra y me dice, no lo mires hasta que no te vayas. Entonces, nada, yo acabé allí después de la charla, y cuando ya volvíamos los tres directores de proyecto y abrí la mano y vi esto, casi me da un soporte. Quiero decir que, aunque ese primer momento puede resultar difícil, yo creo que, en general, la gente está muy abierta a que desde fuera reconozcan lo tuyo, porque en el fondo se trata de eso, ¿vale? Bueno, hay un centro de interpretación que está en el pueblo de al lado, ¿no? Hay un montón de actividades, y yo os decía, ¿no? Una parte del equipo se ha quedado allí, apuntó en una casa rural, y hace actividades infantiles, como esta, por ejemplo, que es aprender a escapar. Para que, bueno, también para que la gente, cuando hace las cosas, haya cambiado un poco la mentalidad, ¿no? Otro, traigo otro ejemplo. Esto, miren, el cambio de Castilla en la Castilla-La Mancha. Esto es el, es un embalse, el embalse de Azuntal. Está en Toledo, muy cerca allá de la provincia de Cáceres. Y esta zona que está señalada en rojo, es el yacimiento del Cerro de la Mesa. Se ve muy bien la parte, fijaros, ¿no? El Cerro, ¿no? Se ve perfectamente. Es uno de esos proyectos que durante un tiempo entró en la Castilla-La Mancha. Hay una figura que se llama los partes arqueológicos. Entonces, entró un poco en esa línea de subvenciones. Yo estuve allí dos años de directora. También, rural, rural. El lugar más cercano es uno de esos pueblos que se llama Pueblo de Colonización. Que, precisamente, tiene unas memorias y unas identidades bastante transformadas con respecto a lo... A otros pueblos que tienen otra memoria, claro. Porque es una memoria con muchas menos raíces. Y quería traeros esta foto. Porque una de las cosas que a mí me parece que siempre es... Traer cosas al debate es la baña. Porque uno de los problemas básicos en ese lugar, como en otros muchos, es... ¿Quién accede? ¿Cómo accede? ¿Ponemos una baña? ¿Esto si es público? ¿Por qué hay que poner una baña? ¿Qué tipo de baña ponemos? ¿La gente más alta? O sea, esto es un problema. ¿Le ponemos bañas al campo? ¿En verdad queremos bañar todo el patrimonio? Parece que no, pero esto es un debate. Es un debate muy interesante y, además, muy costoso. Porque los que hemos hecho gestión sabemos que vallar un lugar grande se puede llegar a llevar el presupuesto de dos o tres años de cualquier tipo de intervención. Y entonces, bueno, creo que si en ese ciclo de patrimonio valorásemos, educásemos adecuadamente, a lo mejor había menos vallas. Y, en realidad, si nos comparamos con otros lugares en Europa y en otros lugares del mundo, en España hay más vallas, estoy hablando de lugares patrimoniales, que en otros lugares. Vuelvo a cambiar de tema y me paso un poco a Universidad de Investigación, que me parece muy interesante. Una de las cosas que aporta el patrimonio rural es el estudio del cambio cultural y del cambio climático. Creo que no podemos permanecer ajenos a algo tan importante que pasa del mundo, lo que escuchamos muchas veces, aunque todos tengamos en mente algún comentario político de pues yo tengo un primo que es físico que dice que no hay cambio climático. Bueno, pues sí, hay cambio climático. Esto es un congreso organizado por el CSIC, a raíz de un encuentro en Oviedo, donde todo el trabajo para llegar a conclusiones que nos afectan tiene que ver con el mundo rural. Entonces, me parece que Medios de Comunicación es muy importante, Comunidad es muy importante, Universidad Investigación, que estaban también en mis presentaciones, me parece muy interesante. Es un libro fantástico. Y esto es algo que interesa no solo aquí y no solo ahora. Yo no he participado directamente, pero formo parte del proyecto de Iván C. Marci, que dirige José Antonio López, que está aquí. Estoy haciendo una recensión precisamente de este libro, que es interesantísimo, con proyectos como el estudio de las bellotas y su implantación a lo largo del tiempo, con encuestas etnográficas, cosas muy interesantes. Y esto es una cosa que ya se estaba haciendo hace diez años en un congreso en Estados Unidos, donde estábamos hablando del mundo rural en España y cómo el análisis, desde varios puntos de vista, el ecologista y el arqueológico podían llevarnos a conclusiones. ¿Vale? Voy un poco rápido porque me di cuenta que he preparado mucho material. Transnacional. No hay fronteras. El patrimonio no tiene fronteras. O sea, entonces, yo he trabajado, he tenido la suerte de trabajar como consultora en UNESCO en varias ocasiones. Esta es una de las consultorías en las que yo he trabajado, que yo creo que a día de hoy es el lugar patrimonio mundial más complejo que existe, porque afecta a cinco. A cinco países. A cinco países. Aquí cuando tenemos, estoy hablando en España, ¿no? Cuando tenemos una cosa de patrimonio mundial que afecta a las comunidades autónomas, ya es como difícil. Pues fijaros en cinco países. Quiero decir que hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Y en esa línea de UNESCO traigo algunos ejemplos que me parecen muy interesantes, que tienen que ver con mundo rural, que tienen que ver con sostenibilidad, que tienen que ver con mujeres, que es uno de los temas que, como decía en la presentación Elsa, a mí me interesa especialmente, ¿no? Mujeres apicultoras, ¿no? Que tienen toda una tradición, que mantienen y que pretenden mantener, ¿no? ¿Podemos exportar el patrimonio? No. Pero hay algunas cosas que se pueden proyectar fuera, ¿no? Este sería un ejemplo, el de la abeja melitona, bueno, que tiene unas características especiales. Esto es también, bueno, ahí están las mujeres con los panales. Aquí también traigo otro ejemplo que tiene que ver con un tipo especial de las frutas exóticas. Hablábamos antes, ¿no?, del tamarindo, ¿no?, esta mañana cuando nos hemos visto. Bueno, pues hay un montón de frutas que no pueden viajar, pero que son identitarias. Bueno, pero lo que sí puede viajar es a mermelada. Si las hacen las mujeres, están haciendo un tipo de desarrollo. Bueno, el café es uno de los temas que más se trabaja. Y traigo aquí un poco este anuncio, no que es de offhand, pero que me gustaba mucho, ¿no? Que el café es un poderoso estimulante, puede sacar de la pobreza a 25 millones de personas. Bueno, el café en su punto justo con la tradición, porque la producción muchas veces está ligada al patrimonio, a la memoria, a la identidad, ¿vale? El salto de América a África, manual de conservación, técnicas tradicionales, esto también es patrimonio. Y son cosas que se pierden. A veces pensamos que las técnicas se están perdiendo en España, se está perdiendo en Europa. No, no es cosa que es un fenómeno, por desgracia, es un fenómeno global. Y todo ese tipo de manuales que trabajan, este manual es bilingüe, es muy interesante. Un caso para el debate que anunciaba antes que tiene que ver con el asunto del turismo, ¿vale? Esto es un lugar que está muy, muy cerca del Baile de los Reyes, en Egipto, ¿vale? Es Kurna. Y en el 2007 el gobierno decide tirar uno de esos pueblos, que tenía algo más de 100 años, y trasladar forzosamente a todos sus habitantes. ¿Por qué? Porque molestan a los turistas. Quiero decir, ¿quién se ve afectado muchas veces en estos casos? El patrimonio rural, ¿no? Que normalmente hay menos fuerza. Aquí, aunque no lo parezca, y en Egipto, en esta época, en el 2007, era muy difícil manifestarse. Aquí, aunque no lo parezca, lo que se ve ahí es una protesta, ¿vale? Estos hombres que están aquí están protestando. Fijaros un poco el momento en el que las máquinas derriban esas casas, que tienen una historia detrás que no voy a contar, pero que es muy interesante. Y cómo se trasladan a un lugar que se había construido en 1948, pero con el que la gente no se sentía identificada. Por eso nunca se quiso trasladar aquí. De hecho, se construye en 1948, y ya se había, ya había entrado en estado de rueda. Es un drama increíble. Sucede en muchos sitios. Seguro que muchos lo conocéis, y si no, os invito a que busquéis información. Hay un documental fantástico de Jordi Evole, que me encanta, que es el de Janovas. Se han cortado aquí un poco estas víctimas de un pantano de papel. Una población en Huesca que es obligada a trasladarse porque se va a construir un pantano, pero el pantano, 2018, sigue sin construirse, entonces hay vecinos que ya han vuelto. Es decir que estas cosas de mover a poblaciones es muy difícil que pase en el ámbito urbano, más fácil que pase en el mundo rural, es un problema. El móvil. Yo quiero recordar que vivimos en la era 4.0, y no podemos evitar recurrir al móvil para todo. Me gusta mucho este estudio de UNESCO, realizado en comunidades, fíjense los países, Etiopía, Mana, India, Kenia, Nigeria, Pakistán y Zimbabue, que analizan el uso del móvil para acceder a contenidos culturales. Entonces, efectivamente, hay que pensar un poco en la accesibilidad que tienen. Es uno de los problemas también del mundo rural, el acceso a internet, que en muchos lugares, yo lo he vivido en algunos lugares de León, es imposible. Y entonces, bueno, es un trabajo interesantísimo, está publicado en español, yo les invito a que lo consulten. El resultado básicamente es que los hombres utilizan mucho más internet, en general tienen más acceso a las terminales, pero las mujeres consultan mucho más tiempo el móvil y utilizan una variedad de contenidos mucho más diversos que transmiten. Porque muchas veces las mujeres, esos contenidos culturales que leen, los transmiten a sus hijos. Buscan canciones antiguas porque las han oído a su madre, pero quieren verlas escritas. No olvidemos el 4.0, que a mí me parece muy importante. Bueno, trae algunos ejemplos de la Comunidad de Madrid. Voy a pasar un poco rápido para no dejaros sin tiempo. En Madrid hay, estos son un poco los dos colectivos que anunciaba EFSA. Estamos con ecologistas en acción, que trabajamos mucho con ellos. Las leyes, las leyes son muy importantes y es una de las cosas que afecta no solamente a lo rural, a todo el patrimonio. He traído esta foto porque en esta foto está David, que citabas antes, que había estado en el mes de noviembre aquí. Está Elena con algunas de estas letras y las que nos estamos quejando por esa ley terrorífica que llegó al Constitucional en Madrid. ¿Vale? Como sé que vas a hablar de patrimonio de riesgo y de la lista, que dicen que nosotros en Madrid son el patrimonio. Perdón. Tienes un Madrid, ¿eh? También tenemos un observatorio de patrimonio en peligro. Este puede consultar. Creo que es una manera de conocer muy importante. Algunos de los ejemplos de las actividades que realizamos. En Madrid también hay un ámbito rural que me parecía importante. Y por ver un poco a futuro, dos ejemplos que no voy a contar, no me voy a desarrollar, pero uno es el SOPA. No sé si alguno lo suena o lo conocéis. Os invito, si no lo conocéis, a hacerlo. Este año el cartel que tenéis a la derecha, SOPA 18, es el VI Congreso Internacional, fijaros el nombre, de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural. Me enorgullece decir que las dos personas que originalmente montaron esto, yo las conocí porque trabajaron conmigo también en un ámbito rural. Cuando tenían la obra, después de muchos años se acabó, tuvieron que volver a Madrid, les entró una crisis total del urbano y dijeron, nos vamos a un pueblo de Extremadura, al que hacemos. Y la verdad es que la cosa ha dado tanto de sí, que esto ha trascendido no solamente España, ha tenido proyectos del Ministerio, cosas que tienen que ver con cine, muchísimo trabajo con mujeres, un proyecto a seguir. Y otro ejemplo de lo rural que me gusta mucho, este está en Toledo, en una pedaña que se llama Arisugota, se llama Los Hitos, el proyecto, y tiene un poco esta idea de indigenismo, como lo autóctono, educación y sostenibilidad. Ha recibido un premio en 2017, precisamente por la implantación en la pedanía y la implicación de toda la gente, que es esto, que todas las personas, todos los niños, todos los que se tienen que educar en valores, se eduquen en patrimonio. Traigo algunos peligros que no voy a comentar porque se comentan solos. Las ruinas que hacen que se produzcan desastres como estos, el de un castillo en Soria. El espolio, esto es a Moveno de Berlanga, un espolio antiquísimo, muy conocido, pero que de alguna manera se sigue produciendo. En fin, esto ha estado a la orden del día en estas últimas semanas, pero esto es un gran peligro del patrimonio, y muy especialmente el patrimonio rural. Y, bueno, quería acabar con esta idea del bien común, de la actividad y del colectivo, de que uno de nuestros deberes, que empezaba con eso, con esa idea de las responsabilidades, es esta idea de juvenal, de quién vigila a los que nos vigilan, que no podemos dejar en las manos de los políticos nada. Porque es nuestra responsabilidad, es nuestro patrimonio, y entonces hay que hacer una labor, yo creo, que constante, y que la solución es educar. Entonces quería acabar con esta idea de la educación, con este anuncio que es de hace pocos meses, de marzo, de que en Cantabria se va a implantar una asignatura de patrimonio, y tercero la ESO, que a los que estamos en otros jóvenes autónomas nos da mucha envidia, pero que habrá que ver cómo se hace, eso también es muy complicado. Y no voy a leer este poema, que me encanta, que es de Antonio Colinas, pero sí las tres últimas líneas que decimos, que dice, Y sentimos el sueño que fluye hacia los párpados, y el oído se pega a la tierra y escucha el murmullo intencible de un tiempo que no muere. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.